¡Bruno! Pero esta humillación me la vas a pagar muy cara. ¡No, Bruno! ¡Bruno, que te da bien! ¡No está ya! No vas a ningún lado, ¿me oíste? Esto es por haber hablado más con Renata. Mi madre no tiene la culpa de que don Fausto no te quiera. ¡Ay, cómete! Mucho cuidado con decirle a tu madre. Aunque no, ¿eh? Viéndote bien. Mirándote a los ojos, te pareces más a tu patrona. A la pobre cita esa. ¡No vuelvas a hablar de mi madrina! ¡No hagas siendo mujer! No sale la lacrán que se echó encima. ¡Ándale! ¡Nos vemos luego! ¿Eres estúpida? Eres estúpida. Pero no buscona. ¿Hace que llevas casi un año acostándote con él y conmigo al mismo tiempo? ¡Eres una maldita zorra! ¿Dice lo que me parece con mi mamá? ¡Cuando tratas de defenderte! ¿De que me estabas besando con el estúpido de Duarte? ¡Eres una cualquiera, maldita! Esta es la cachetada que me quedaste de ver. Me encantan los gatitos rugos. ¡Soy de otro accidente! ¡Ya vas a dormir! ¡Que me encargo de calentártela! ¡Eres una! Es que ahí tienes al pobre de Benito llenándose de ilusiones. ¡Ya vas a volver a ponerme una mano encima y te juro que traes la patata! ¡¿Y qué fue esto?! ¡No me dejes! ¡Cállate, igualada! ¿Entonces con quién me junto, mamá? ¿Con el príncipe de Inglaterra? ¡Siempre me dices que acepte mi realidad! ¡Y si me junto con un peón es porque soy la hija de una sirvienta! ¡Ay, no es que...! ¡Te lo agradecí, mamáres! ¡Ahora ir a las copas! ¡Ya! ¡No se entregué ahí! ¡No ir a las copas! ¡¿Cómo, vida?! ¡No miras la cruz de tu parroquia! ¡Saliste igualita! ¡Pero que me vaya! ¡Madre! ¡Suéltame, mamá! ¡A mí no me vuelvas a tratar así! ¡No de nada, ¿oíste? ¡De nada! ¡No lo entiendas! ¡No se pasa! ¡Qué des... ¡No voy a renunciar! ¡Y no me importan tus amenazas! ¡Tiana! ¡¿Cómo se ha creado que eres impelista?! ¡Es una hipócrita! ¡Tú no te vas a llevar a mí! ¿Qué otra cosa podía esperar de la hija de una creada? ¿En un borracho de pueblo? ¿A quién lo dice? La mujer que estuvo en la cárcel por asesina. ¡No te permito que me hables así, Edu! ¡Te lo juro! ¡Deprobada! ¡No voy a permitir que tú le... ¡No seas absurda! ¡No! ¡No voy a permitir que... Ya te he demostrado muchas veces quién es mejor en todo. Bueno, a mí no me mandan anónimos. ¡Yo voy a demostrarme con la policía! ¡No, no, no! Yo no he dicho nada de hacer lo juro. No lo vas a hacer porque eres un cobarde. ¡No! ¡Eres un perdiado! ¡No te haces darme a mi marido! ¡Ahora qué haces conmigo! ¿Qué haces? Eso no lo voy a permitir. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡No nos vamos! ¡No me voy a ir aquí con las manos vacías! ¡Tú lo sabes! ¡Me tocó perder! ¡Ven! ¡Se colmo, Eduvigen! ¡¿Cómo se te ocurre inventar algo así?! ¡No! ¡No es ningún invento! Tú no puedes estar casada con él, ¿oíste? ¡No puedes! ¡Porque Julián es mi esposo! ¡Se casó con mi cariño! Lamentable error. Pero... ¿Cómo pudiste? ¡Por favor! ¿No lo quisiste entonces hacer por la mara? ¡Por favor! ¡No lo quisiste entonces hacer por la mara! ¿Eh? ¿Tú lo quisiste hacer? ¡No lo quisiste hacer por la mara! ¡No lo quisiste hacer! ¡No!